Dios nos está hablando y nos está diciendo, ordena tus pasos. Ese es el tema de esta noche. Ordena tus pasos. Estamos de cara al año 22, 2022. Muchas cosas todavía están en expectativa cuando se termina este asunto de la pandemia. En fin, muchas cosas que fueron afectadas por dos años de pandemia que hemos estado pasando y vemos historias diferentes. Las diferentes personas han pasado una historia distinta. La iglesia ha tomado una forma diferente. Se han agregado nuevas familias, muchas familias a esta iglesia. Así que vinieron cosas buenas también en todo este proceso de pandemia. Pero la pregunta es esta. ¿Cómo vamos a entrar en el orden? Ordena tus pasos significa ordena tus decisiones, ordena tus pensamientos. Hales el orden correcto. ¿Cómo usaremos el tiempo efectivamente? ¿Cómo vamos a administrar efectivamente el tiempo? El tiempo es un recurso maravilloso. ¿Cómo vamos a tomar las mejores decisiones para nuestra vida en este año 2022? ¿Qué planes tienes para el próximo año? ¿En qué inviertes tu tiempo o en qué pierdes tu tiempo? Cuando una persona pierde tiempo, está perdiendo vida. Porque nuestra vida transcurre en el tiempo. Y si perdemos tiempo, perdemos vida valiosa. Perdemos momentos, instantes, lapsos de tiempo que son vida para nosotros. Cada segundo, cada segundo que cuenta. Mientras tú estás aquí en esta transmisión, estás atento, escuchando este mensaje y estás enfocado, no pierdes tiempo. ¿Sabes? Hay personas que no saben enfocarse en la vida. Hay personas que, por ejemplo, durante la transmisión están haciendo otras cosas. Y eso es pérdida de tiempo valioso. En vez de estar enfocados en lo que se está hablando, tomando notas, están enfocados, cualquier cosa los puede distraer. Empiezan a saludar o cualquier cosa toman una llamada, en fin. Y entonces ya se perdieron tiempo valioso. Y sabes, cuando alguien pierde tiempo, está perdiendo vida porque la vida transcurre en el tiempo. Nuestra vida transcurre en el tiempo. Y hemos entendido que Dios nos ha hablado de un camino más perfecto. Hay un camino perfecto para tu vida. Ese es el mensaje de este domingo. Y los que no lo escucharon pueden verlo en nuestra cuenta de YouTube o en Facebook y escuchen el mensaje. Cristo es el camino. Así es que necesitamos entender que debemos cambiar el orden y las prioridades de nuestra vida. No podremos cambiar nada en nuestra vida si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Si seguimos practicando las mismas cosas que nos llevaban a estancamiento. Si seguimos pensando de la misma manera en que pensábamos, porque seguiremos estancados. Y pasará un año más. Dios tiene dispuestos 365 días disponibles para el próximo año. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Son vida. Dios las llenó de vida cada día para que nosotros pudiéramos aprovecharlo y llenarnos cada día y crecer. ¿Cómo vas a ordenar tus pasos? Dios en esta noche te está diciendo un mensaje muy práctico y te está diciendo, Iglesia, ordena tus pasos. ¿Cómo puedes ordenar tu vida? ¿Cómo puedes darle orden a las cosas que están desordenadas? Cuando llevamos una vida en desorden, en la salud o en cualquier otra área de la vida, eso va golpeando y va deteniendo los propósitos que tiene Dios para nosotros. ¿Alguien está interesado en el tema? Hoy tenemos la oportunidad de conocer el orden y las prioridades del reino de Dios. Así es que vamos a la Biblia y vayamos por algunos textos de la Biblia que es lo que nos enseña su palabra. Ahora, Salmos 37, 23. Acompáñame a Salmos 37, 23. Voy a leer la versión actualizada de Reina Valera 2015. Dice este Salmo, Por el Señor son afirmados los pasos del hombre y Él se complacerá en su camino. Otra versión de Reina Valera dice, Él ordena los pasos del hombre. Y esta versión dice, son afirmados. Afirmados quiere decir que hay un orden y están firmes. Entonces, es el Señor el que ordena y afirma nuestros pasos. Cada vez que tú haces cambios en tu manera de pensar, cada vez que la palabra de Dios está trayendo una transformación a tu manera de pensar, cada vez que creces en una relación con el Espíritu Santo, y Él te sigue hablando y Él sigue mostrándote cosas en tu vida. Tú estás experimentando una transformación en tu manera de pensar, en tu manera de creer, en las creencias que ahora tienes, en la fe, donde estás poniendo tu fe. Y esa palabra te está transformando. Y por eso dice este Salmo, el Señor afirma los pasos del hombre. Y Él se complacerá en su camino. Cada vez que tú tomas una decisión, cuando Dios te dio revelación, cuando Dios te dio entendimiento de algo. Y por eso es muy importante lo que yo decía hace rato. Tienes que identificarte. Si alguno se identifica como disperso, como que se distrae con facilidad, necesitas enfocarte. Necesitas enfocarte y decirle, Señor, yo quiero estar enfocado, no quiero distraerme. Me distraigo con facilidad. Voy y me preparo un café a la mera hora. Y hago otras cosas. Y estoy haciendo dos, tres cosas al mismo tiempo. Y muchas veces no pongo atención a lo que tú hablas. ¿Sabes? Dice que este Salmo, el Señor afirma los pasos. Y la única manera de afirmar tus pasos es que pongas atención a lo que Dios habla. Él afirma los pasos del hombre. Y cuando tú comienzas a experimentar esa transformación y a decidir conforme a todo lo que Dios está hablando y enseñando, eso agrada a Dios. Se complacerá en su camino. Tú estarás experimentando un camino maravilloso. Así es que yo te reto en este día. Y Dios te está retando también. ¿Cómo te estás mirando el próximo año? ¿Cómo te estás mirando? Alguien puede decir, bueno, yo ya me estoy viendo el próximo 2022 con estas cosas negativas que me estaban deteniendo ya no están en mi vida. Estas cosas que, estas maneras de pensar, esta situación de salud, ya no va a estar en mi vida. Ya no está. Desde hoy yo ya estoy declarando, ya no va a estar. Ya no está. Y yo caminaré el 2022 con esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya desde hoy están teniendo esa expectativa? Señor, 2022 será un año de crecimiento, será un año de avance, será un año de prosperidad y mi salud estará mejor. Ya no estaré amarrado a todas estas cosas que me están sujetando, que me están haciendo caer todo el tiempo y yo seré una persona libre. ¿Cuántos se declaran libres? Entonces el salmista nos está dando una clave muy importante. David escribe este salmo y él precisamente tuvo errores como cualquier otro ser humano, pero él comprobó que Dios afirma los pasos del hombre cuando pone atención a ese hombre y cuando le obedece. Entonces tus pasos son afirmados y vas a prosperar y vas a agradar y a complacer a Dios. Así que el Señor nos da su palabra y es ahí donde encontramos luz para caminar en esta vida y poder dar pasos seguros y firmes, decisiones que nos garantizan un futuro mejor, un futuro pleno. Dice el Salmos, también acompáñame a este Salmo 119, versículo 133. Salmos 119, 133, versión contemporánea. Y dice así, ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine. Está clarísima esta versión, ¿verdad? Ordena mis pasos con tu palabra. Quiere decir que el salmista está reconociendo, el que escribe este Salmo está reconociendo que había muchos errores, pero cuando empieza a descubrir la palabra, cuando la palabra de Dios ilumina su entendimiento, empieza a entender, oh, entonces esto que yo hacía estaba mal. Señor, ya no quiero estar en pecado. Señor, afirma mis pasos, ordénalos, dale orden a mis pensamientos, dale orden a mi fe, para que yo pueda decidir correctamente y el pecado no me domine. La única manera en que tú y yo podemos ser libres completamente del dominio del pecado es que sus pasos, los pasos de la palabra de Dios nos ordenen. Que Él ordene nuestros pasos por medio de su palabra. Por eso la palabra es maravillosa, la palabra no es información, la palabra es poder para transformar a todo el que cree. La palabra es poder que entra en lo más profundo. También la Biblia nos describe que la palabra es como una espada que entra a lo más profundo y separa lo bueno de lo malo y nos hace entender lo que es correcto y lo que no es correcto y nos capacita y nos entrena y nos lleva a crecimiento y transforma nuestras vidas. ¿Cuántos le dicen al Señor en esta noche ordena mis pasos? Seré una persona enfocada, estaré muy consciente cuando tú me estés hablando, no me voy a distraer con nada, ¿verdad? Los niños ya están en el orden correcto, niños en este tiempo no van a estar haciendo relajo, no me van a distraer, ¿verdad? Y entonces todo en el orden correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque estamos dándole la prioridad a su palabra. ¿Por qué de ahí va a salir lo que yo necesito para educar a mis hijos, para poder prosperar en todas las áreas familia y en todas las áreas de mi vida? Su palabra ordena nuestras vidas y nos ayuda a vencer el pecado. Toda situación que no has podido vencer, su palabra te puede transformar, tiene poder para transformar. Amén. Y fíjense que Jesús enseña a sus discípulos y una de las enseñanzas que le da a sus discípulos porque los veía preocupados, veía preocupados a los discípulos por las cosas básicas de la vida, la comida, el sustento, la salud, todo eso les preocupaba mucho, igual que los demás que no eran creyentes. Y entonces Jesús aprovecha esa preocupación de sus discípulos y les dice no estén preocupados, el Padre tiene cuidado de ustedes. Y te quiero invitar a que vengas a Mateo 6.31. Mateo 6.31 al 33. Mateo 6.33, perdón, Mateo 6.33. Sí, ok, Mateo 6.31, está bien. Mateo 6.31 dice la versión Reina Valera contemporánea, por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el Reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús está dando una enseñanza impresionante que es una plataforma para su iglesia, no sólo para los discípulos. El Reino ya está aquí, el Reino vino por medio de Jesús, el Reino de Dios no son cosas materiales, sino es el mismo Espíritu Santo revelándonos su justicia, la paz y el gozo que esto produce. el Reino de Dios, la sabiduría de Dios, todo su Reino ya está entre nosotros. Ahora, nosotros necesitamos entender que preocuparse no sirve de mucho, no sirve de nada. Dice, no se preocupen por las cosas básicas, qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto y la gente no creyente se preocupa por todas estas cosas y piensa que si sale a trabajar todo el día y deja todo lo demás para traer dinero estará feliz y estará supliendo todas las necesidades pero la vida es más que necesidades básicas y no quiere decir que Dios no está al tanto de esto porque dice la gente anda tras todo esto pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Dios, nuestro Padre sabe que necesitamos todas estas cosas. Él lo sabe perfectamente pero Él nos da una clave poderosa maravillosa para darnos abundancia de todas estas cosas y todo lo que necesitemos. Dice por lo tanto el verso 33 busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen palabra clave aquí todas las cosas que necesitas que necesitas tú que me estás escuchando que necesitas iglesia algo necesitas hoy las prioridades están equivocadas el orden está equivocado aquí nos está revelando algo impresionante Jesús dice las prioridades tienen que ser en buscar primero el reino busca primero el reino sabe que te interesas por tu familia y el sustento de la casa y todo eso es correcto está bien pero dice primero busca el reino de Dios y su justicia busca porque Dios quiere dar provisión a tu familia abundante todo lo que hace falta en casa no sólo lo material no sólo el sustento y la comida y lo básico sino muchas cosas más en abundancia quiere dar Dios pero la clave es que tú te ocupes de buscar primero el reino de Dios y su justicia ahora que quiere decir buscar quiere decir procurar invertir tu tiempo y recursos diligentemente para encontrar algo de gran valor ese es el significado que utiliza aquí Jesús de buscar invierte el tiempo y recursos diligentemente para encontrar algo de gran valor hay algo de gran valor que necesitamos encontrar que necesitamos tener para producir todo lo que necesitamos en la vida las cosas básicas así es que el reino está revelado en su palabra y cuando nosotros conocemos su palabra el reino se nos revela el reino se ilumina en nosotros cuando tú escuchas y aprendes su palabra a través de esta iglesia donde te estamos enseñando el camino de Dios estás buscando y procurando el reino de Dios todas las acciones que tú hagas para conocer su palabra desde el momento en que te conectas desde el momento en que vas el domingo a la reunión presencial desde el momento en que te interesas por conectarte con un grupo de amistad desde el momento en que te involucras en los grupos de discipulado y haces las tareas y estás estudiando en tu casa y durante la semana estás expuesto a la palabra de Dios tú estás procurando el reino el reino de Dios sabes antes de venir a Cristo a mí me hicieron pensar que si Dios ya tenía claro las necesidades y que un día Dios iba a hacer algo conmigo esa era la parte de mi religión que yo tenía antes yo decía bueno Dios lo hará algún día yo sigo con mi vida pero sabes cuando llego al reino al conocimiento del reino me doy cuenta que yo tengo que procurar que buscar diligentemente usando mis recursos usando mi tiempo todo lo necesario mi atención para que yo pueda encontrarme con el reino porque eso va a producir abundancia de todo lo que yo necesito en la vida entonces quiero que quede bien clara esta idea porque Dios nos está hablando que vas a hacer el 2022 como vas a ordenar tus pasos Jesús nos está diciendo busquen primeramente el reino para que se ordenen tus pasos no solo necesidades muy básicas y fundamentales serán suplidas sino todas las cosas para tu propósito vivirás en abundancia de muchas cosas no lo material solamente muchas cosas que necesitamos entonces cuando las prioridades están claras las decisiones se hacen más fáciles y obtenemos los mejores resultados todas las personas viven con base en sus prioridades tú y yo iglesia tenemos prioridades conscientes o inconscientes algunos si están conscientes y de repente me dicen si pastor yo soy así si pastor yo todavía pienso de esa manera si pastor el domingo lo veo pero el domingo ya no llegó y luego me dice es que ah pues surgió esto que tuvo que llamar mi atención y tuve que atenderlo no pude venir y en fin porque hay otras prioridades y entonces cuando hay otras prioridades le damos curso ¿verdad? nuestros pasos van con ese rumbo a las prioridades que nosotros tenemos y a veces están inconscientes e inconscientemente nos están llevando a problemas o a situaciones que tenemos que enfrentar consecuencias que tenemos que enfrentar todas las personas viven con base en sus prioridades el asunto es que si son las correctas entonces tus pasos estarán ordenados Dios te está diciendo ordena tus pasos te estoy dando mi palabra te estoy dando principios estás en una iglesia de revelación en una casa de revelación el Espíritu Santo te ha tocado vienen cosas maravillosas para este próximo 2022 impresionantes al margen de la crisis que están viviendo las sociedades de pandemia en medio de toda esta crisis Dios se está glorificando Dios está haciendo cosas impresionantes pero está diciendo el Señor ordena tus pasos aquel que esté conectado aquel que esté cerca aquel que esté involucrado ese está buscando el reino y entonces verá resultados impresionantes en su vida ¿cuántos dicen amén? ¿a cuántos les está hablando el Señor? ¿hay alguien que esté recibiendo este mensaje? la mayoría de las personas buscan satisfacer todas sus necesidades trabajan para ello se les puede ir toda la vida en eso y sabes perder mucho tiempo la mayoría de las personas buscan éxito realizarse alcanzar una estabilidad familiar emocional económica pero muchas veces se frustran porque no lo logran pensaban que era de esta manera pensaban que era de esta otra y no lo logran al conocimiento de Dios y su palabra encontramos que nuestros conceptos y nuestras maneras de pensar estaban equivocadas ¿cuántos se dieron cuenta cuando empezaron a escuchar los principios de Dios que en muchas cosas estaban equivocados? yo me di cuenta y yo llegaba a conclusiones y decía yo pensaba que era de otra manera ahora que estoy expuesto a la verdad es como cuando te encienden un foco y ves con claridad todo y dices oh yo estaba en un error grande me estaba yendo al precipicio estaba yo en la oscuridad tremenda y Dios me iluminó con su palabra ¿no es impresionante? ¿no es maravilloso esto? ¿cuánto nos ama el Señor que nos da su palabra y tiene paciencia con nosotros y nos revela para que vayamos teniendo tomando decisiones ahora sabemos que Dios estableció la vida con base en principios en leyes en fundamentos y al conocerlos y obedecerlos alcanzamos a ordenar nuestros pasos y vivimos el reino ¿amén? hay una escritura en Proverbios capítulo 3 versos del 1 al 4 versión 60 Reina Valera dice Proverbios 3 dice hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentará nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los de Dios y de los hombres entonces Proverbios nos está dando un camino impresionante nos está diciendo no te olvides de mi ley es un padre que le está hablando a sus hijos y está diciendo el padre no te olvides de mis principios no te olvides de mi palabra no te olvides de los fundamentos que te he estado revelando y que en tu corazón sean grabados sean guardados los mandamientos que sean parte de tus prioridades sabes todo lo que creemos todo lo que pensamos está almacenado en nuestro corazón está almacenado ahí verdad todo nuestro sistema de creencias y la manera en que hablamos la manera en que pensamos como decidimos las cosas que andamos verdad haciendo todo el tiempo lo que es constante en nosotros y que nos tiene atrapados verdad todo eso es parte de lo que está en nuestro corazón y dice que si tú en tu corazón comienzas a guardar su palabra sus principios sus fundamentos entonces dice el verso 2 tendrás vida abundante largura de días y años de vida y paz te aumentarán no sólo muchos años sino vivirás muchos años pero sin estar achacoso sin estar enfermo estar en buena salud con salud abundante y dice y paz te aumentarán la palabra shalom para paz o la palabra que se utiliza para paz es shalom que significa favor abundancia prosperidad protección crecimiento todas estas cosas te aumentarán dice aquí largura de días vivirás muchos años pero vivirás bien disfrutarás todo lo que Dios tiene para tu vida por eso está siendo un énfasis muy importante aquí dice nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón es la manera de proyectar verdad todo lo que Dios nos ha enseñado dice la misericordia y la verdad misericordia habla de dar habla de perdonar habla de ser generosos habla de dar a los demás lo que Dios te ha dado a ti y dice y la verdad son dos fundamentos con los cuales nosotros proyectamos que somos hijos de Dios misericordia y verdad dice aquí escríbelas en tu corazón que sean parte de tu identidad que sean parte de tu personalidad porque también hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres quiere decir que cuando tú andas en verdad y tienes misericordia tu forma de ver la vida así de ver a las personas es así entonces puertas abiertas con Dios y con los hombres dice hallarás gracia para con Dios y para con los hombres son instrucciones que nos está dando el Señor en esta noche que vas a decidir para el próximo año independientemente de los proyectos que tengas un negocio aprender un idioma meter a tus hijos a clases de lo que sea no sé todos esos proyectos pueden ser algo bueno pero si tú buscas primero el reino de Dios si tú buscas primero el reino de Dios entonces las cosas serán diferentes todo vendrá en abundancia y por eso nos está diciendo Proverbios capítulo 3 no te olvides de mi ley tu corazón guarde todos estos principios porque tendrás largos días años de vida y paz te aumentarán ¿cuántos quieren que sean aumentados la paz la abundancia la prosperidad la protección el favor todas estas cosas que vienen de parte de Dios que sean abundantes en tu vida entonces tenemos una clave maravillosa ordena tus pasos pastor y entonces estoy entendiendo que ordenar mis pasos es poner la palabra de Dios en mi corazón aprenderla creerla practicarla comenzar a tomar decisiones de fe no apartarte ¿verdad? de la iglesia donde ha sido asignado para que crezcas con nosotros crezcamos juntos Dios tiene un proyecto para este próximo año y es que los pasos sean ordenados para que te vaya bien y tu vida sea abundante los conceptos correctos de Dios y la obediencia a ellos dan la habilidad de prosperar y sabes tendremos que salir de nuestra zona de confort de la zona donde estamos ahí de comodidad o a lo mejor ya no estamos tan cómodos porque hay frustración estancamiento estamos como atrapados y tendremos que aprender a salir de ahí y la palabra de Dios nos va a llevar a salir de ahí hacer cambios intencionalmente y adoptar los cambios como un estilo de vida las personas te pueden decir oye he visto tus cambios de veras que si funciona eso de ser cristiano he visto los cambios que has experimentado invítame ¿qué estás haciendo? ¿cómo es eso? ¿qué les enseñan? y tendrás la oportunidad de expander lo que Dios te está dando la misericordia y la verdad siempre vayan contigo ¿cuántos dicen amén? muy bien así es que esta es la clave de nuestras prioridades recibir y entender la sabiduría de Dios las prioridades nos ayudan a perseverar aunque haya una crisis pero mis prioridades están sustentadas por mi fe por lo que habla Dios en su palabra y eso para mí es una gran verdad aunque alrededor esté pasando algo que quiera detenerme me hace perseverar me hace persistir me hace permanecer ¿sabes? perseverar es ese anhelo de continuar hasta el final mi fe me lleva a continuar y a continuar y hay pruebas que pasar por supuesto pero Dios nos está diciendo ordena tus pasos y aún las cosas que se levanten en contra tú estarás tan fuerte para superarlas para echarlas a un lado y avanzar y crecerás iglesia estás destinada estamos destinados a que este año 2022 crezcamos avancemos nos extendamos nos expandamos también ¿verdad? dice la escritura que no nos limitemos a derecha y a izquierda ¿verdad? vamos a crecer ¿amén? así es que el reto para nosotros es poner en el orden correcto sus principios y entender las prioridades ok ¿qué es una prioridad? alguien se pregunta ¿qué es una prioridad? te suena como prioridad primero algo que es primero muy bien te quiero dar cuatro pensamientos muy importantes primero prioridad es lo primero lo que está en primer lugar en tu vida en tu mente estés consciente o no a veces las personas no están conscientes pero tienen prioridades y a veces esas prioridades les están causando daño y dicen ¿cómo le hago para superar esta situación? entonces ¿qué es una prioridad? lo primero lo que tiene más valor ¿a qué le das más valor a tu vida? lo de más estima lo principal lo que estimas más y está al principio de tu vida y lo más importante son cuatro conceptos muy muy firmes para definir una prioridad lo primero lo que tiene más valor lo principal y lo más importante entonces lo que está en primer lugar en tu vida estés consciente o no ¿a qué le das más valor en tu vida? lo más valioso esa es la manera en que vas a decidir si alguien piensa que el dinero es lo más valioso va a decidir siempre con base en ello y el dinero va a estar controlando y dominando su vida si está reduciéndose el dinero va a afectar su vida pero también si está abundando el dinero va a afectar su vida de cualquier manera va a afectar su vida entonces ¿cuál es tu prioridad? y Jesús nos está diciendo primero el reino primero los valores del reino primero los principios del reino porque una prioridad es lo que tú le das más valor es lo primero lo principal y lo más importante es poner en el debido orden las cosas por eso Dios te está diciendo ordena tus pasos tienes que estar consciente cuáles son tus prioridades en la vida es la familia es el esposo o la esposa ¿qué es lo prioritario? es el dinero el trabajo el negocio analízalo bien y dice el Señor ahora ordénalo pero que el reino de Dios sea lo primero ¿sabes? el mayor secreto para vivir eficazmente en esta vida es entender el principio y el poder de las prioridades cuando entendemos este principio de las prioridades ¿y cuál es? es muy sencillo primero el reino de Dios y su justicia busca primero el reino todo lo que se relacione con el reino ¿cómo vas a conocer el reino de Dios? ¿quién te va a enseñar el reino de Dios? ¿en dónde vas a conocerlo? ¿en dónde te lo van a enseñar? y la clave es la iglesia cuando vamos a la iglesia cuando estamos unidos a la iglesia cuando caminamos en el proyecto de la iglesia cuando caminamos en la visión de la iglesia estamos buscando el reino porque Dios es un Dios de orden así estableció la vida y todo tiene un orden y todo tiene un proceso y si tú permaneces con nosotros este año 2022 tú vas a crecer vas a avanzar tus pasos tomarán el orden aquí una gran verdad nuestra vida es el resultado de todas las decisiones que tomamos diariamente y ellas están determinadas por nuestras prioridades toda nuestra vida lo que vives los resultados las consecuencias lo que está bien y lo que no está bien todo eso es el resultado de todas las decisiones que tomamos cada día y ellas están definidas están determinadas por nuestras prioridades te das cuenta porque Jesús nos está diciendo busquen primero el reino de Dios ordenen sus prioridades ordenen su vida ordenen sus decisiones ordenen sus pensamientos ordenen las cosas que hacen cada día ordenen sus pasos iglesia yo declaro que nos convertimos en una iglesia que camina en el orden correcto que sabe ordenar sus pasos en el ámbito familiar en la economía en la salud en las relaciones de pareja en las relaciones familiares y al servir a nuestro padre en la iglesia amén así que estamos destinados para esto y Dios nos está diciendo ordenemos nuestra vida porque el éxito se mide por el uso eficaz de las prioridades en el tiempo y esto determina mi calidad de vida el éxito se mide está definido tú quieres saber si tienes éxito entonces analiza si estás usando eficazmente las prioridades correctas en el tiempo porque eso va a definir la calidad de vida que vas a tener en otras palabras qué estás pensando para el próximo año quieres tener una buena calidad de vida en todas las áreas la salud la pareja la familia la economía en todas las áreas ok entonces tienes que ordenar tus prioridades y tienes que aprender a usar eficazmente en el tiempo las prioridades cuando alguien decide este es el día del Señor iremos a escuchar su palabra este es el día en que nos reunimos la iglesia lo haremos estás definiendo tus prioridades en el tiempo estás usando el tiempo de una manera correcta y cuando ya tienes todo lo que Dios te ha dado ahora es momento de practicar ahora es momento de el día cada día la vida cotidiana cuando vas a trabajar o vas a la escuela o estás haciendo tus actividades aplica los principios practica los principios permanece en los principios reflexiona en lo que es correcto reflexiona en estas verdades no reflexiones en lo que es incorrecto no reflexiones en la culpa porque si alguien empieza a pensar tanto en la culpa tanto en la culpa la culpa ya dominó su vida pero si comienzas a reflexionar en las cosas verdaderas en las cosas que tienen gran valor en lo que Dios ha prometido para tu vida entonces serás libre conocerás la verdad y esa verdad te hará libre en otras palabras aprovecha el tiempo haciendo lo que es realmente importante lo primero lo de gran valor lo principal y entonces caminarás con un orden correcto alguien quiere decir amén alguien está escuchando este mensaje es un mensaje donde Dios nos está preparando para lo que viene las prioridades correctas son la base del progreso protegen tu vida tu tiempo y tus recursos si tú tomas las decisiones correctas basado en la palabra de reino cuando estás buscando primero el reino y tomas esas decisiones entonces tu vida estará protegida tus recursos tu familia tu casa todo estará protegido muy bien qué decisiones vas a tomar en esta noche qué compromiso haces con el Señor en esta noche ahora podemos andar en la luz en la verdad de Dios y su palabra y hay una recomendación y una instrucción que nos hace la Biblia en Hebreos capítulo 10 verso 25 voy a leer la nueva versión internacional Hebreos 10 25 dice no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca dice no dejemos de congregarnos es muy importante el modelo de la iglesia lo estableció Jesús Jesús estableció las reuniones de iglesia él dijo mi iglesia es necesario que esté reunida mi iglesia ahora lo hacemos así a través de transmisión en vivo por estos medios verdad que tenemos la tecnología por causa de la pandemia pero en realidad las reuniones presenciales es el modelo que Dios ha establecido para que crezcamos para que avancemos la iglesia unida porque es la forma en que podemos practicar misericordia y verdad es la manera en que podemos ver como una sociedad necesita la manifestación de Dios para sus vidas y Dios se manifiesta a través de su iglesia y por eso nos está diciendo no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos sino cada uno anime verdad al otro animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca sabes en este tiempo en que se escribe Hebreos había persecución ellos sabían que venía un día difícil ellos sabían que venía una temporada complicada difícil y aquí el autor de Hebreos dice aquel día se acerca y necesitamos estar más fuertes que nada cuando venga la crisis cuando venga la situación a la familia no busquemos a Dios cuando está un problema no busquemos a Dios cuando vino la enfermedad y ya hubo un diagnóstico o ya estoy en quiebra o ya fallé en mi matrimonio y no busquemos a Dios en esos momentos nos están dando la oportunidad de decir mira si ahorita todo está en paz en tu casa pero necesitas crecer necesitas avanzar busca primero el reino de Dios no dejemos de congregarnos no dejemos de reunirnos no dejemos de estar juntos no dejemos de crecer juntos no dejemos de adorar al Padre unidos como iglesia no dejemos de provocar esos ambientes de la presencia de Dios no dejemos de hacerlo dice anímense unos a otros si tú ves que alguien se desanimó llámale por teléfono si piensas el que ah que difícil ya no quisiera ya este ausentarme un tiempo darme un tiempo anímalo y dile sabes que tú necesitas estar en la reunión necesitas venir con nosotros para que Dios haga algo en tu corazón en tu vida esa es la manera de responder verdad animémonos unos a otros porque nos está diciendo el Señor pueden venir días difíciles y en esos momentos estaremos fuertes en aquel día que se acerque momentos difíciles momentos de crisis momentos de problemas estaremos firmes vuelve una prioridad a Dios su presencia su palabra unirte a la iglesia caminar con la iglesia gracia y plenitud es la iglesia asignada para tu vida camina con nosotros involúcrate acércate métete al barco y camina junto con nosotros y sabes va a haber crecimiento todo lo que viene a nuestras vidas vendrá también sobre ti amén ¿cuántos aprendieron algo en esta noche? el mensaje de esta noche está muy claro ordena tus pasos dice el Señor establece prioridades correctas ¿cómo las establezco? busca primero el reino lo primero tiene que ser el reino si tú mejoras tu relación porque el reino de Dios va a mejorar todas tus relaciones pero la relación con Dios si tú mejoras tu relación con Dios si tú mejoras tu relación con el Espíritu Santo si tu relación con su palabra empieza a mejorar y empiezas a crecer tu relación de familia de pareja laboral todas tus relaciones van a mejorar así es como Dios nos está enseñando en esta noche si tu prioridad es el reino de Dios y todo lo que implica el reino de Dios involucrarte con la iglesia involucrarte con su palabra aprender a orar aprender a tener una relación con el Padre a buscar al Espíritu Santo a caminar con Él a seguir las instrucciones a obedecer en la fe ¿verdad? y todo eso te va a llevar a ti a vivir en abundancia leímos en Proverbios que dice serán largos tus días ¿verdad? sobre la tierra y tendrás paz paz en abundancia yo quiero animar a los que hoy por primera vez están escuchando este mensaje todo este ¿cómo lo podemos recibir? y es a través de Jesucristo Jesucristo vino a morir por todos nosotros fue enviado de Dios Él Dios mismo vino en forma de hombre para ir a la cruz del Calvario y morir por todos nuestros pecados por todas esas cosas que nos tienen estancados tristes deprimidos una vida difícil que llevamos en el pasado pero ahora hay una oportunidad para tu vida si estás conectado por primera vez en estos días tal vez estuviste en depresión en estos días tal vez estuviste en tristeza a pesar de la reunión de Navidad y todo eso tu corazón estaba triste estaba afligido no encontrabas paz en tu corazón había problemas estás atravesando por una situación difícil hoy te dice el Señor hay esperanza para tu vida es un asunto de ordenar las prioridades y lo que te está diciendo el Señor es que camines con Cristo lo recibas como tu Señor y Salvador que aceptes el perdón de tus pecados y que aceptes y reconozcas que tu vida pasada estuvo llena de muchas cosas equivocadas que no conocías a Dios y que pecaste contra Él y si tú quieres hacer esto yo te voy a dirigir en esta oración solo ahí donde estás cierra tus ojos y te voy a dirigir en esta oración repite después de mí Señor Jesús hoy te quiero pedir que perdones mis pecados hoy entiendo que tú veniste a morir por mis pecados y que me puedes perdonar me arrepiento de mis pecados quiero una vida nueva dame la vida eterna quiero cambiar el orden de mis prioridades te abro mi corazón te recibo como mi Señor y como mi Salvador a partir de hoy serás una prioridad en mi corazón serás el primero quiero conocer tu palabra quiero conocerte a ti enséñame tu palabra quiero tener una relación contigo profunda poderosa para que seas lo primero lo principal lo de gran valor para mi vida gracias Señor Jesús te recibo como mi Señor y como mi Salvador gracias ¿cuántos dicen amén? ¿amén? gracias 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 por ver el video.